El Grupo Empresarial de la Laguna exhorta al Ayuntamiento de Torreón para no fusionar las direcciones de desarrollo institucional y desarrollo económico. Los integrantes del organismo justifican su recomendación, ya que consideran que la Dirección de Desarrollo Económico se debe de dedicar exclusivamente a la atracción de inversiones y a la creación de estímulos a las empresas ya instaladas en la ciudad para su crecimiento, mientras que desarrollo institucional se debe de abocar a los asuntos internos del crecimiento del Ayuntamiento. Carlos Braña Muñoz, presidente de la Canaco, integrante de este grupo empresarial, aseguró que la fusión debilitará ambas direcciones y la consecuencia en cuanto al desarrollo económico será la falta de fomento y menos inversiones. Tienes que estar cuidando otra vez, lo ponemos en una empresa, tienes que estar cuidando la parte interna con la parte comercial, una misma persona bajo una dirección, con lo que aquí requiere de inversión la laguna, yo creo que todos estamos de acuerdo en que falta mucha inversión aquí. Se necesita que la parte comercial, por llamarlo de una manera, desarrollo económico, sea independiente, tenga línea directa con el alcalde y no se le agreguen funciones. En cuanto al desempeño de Francisco Jaime Acosta, titular de desarrollo institucional, quien quedaría a cargo de este nuevo departamento fusionado, Braña comentó lo siguiente. La persona que está actual, Francisco Jaime, la verdad tiene experiencia, ustedes saben que ya estuvo aquí y atrajo inversión. Aquí nosotros no nos quejamos del perfil actual que se tiene, realmente por ahí no vamos Armando. Nuestro punto es la fusión y nos enfocamos en eso, no en el perfil de persona que está. Yo creo que, insisto, que la persona actual, Francisco Jaime, tiene muy buen perfil. Por otra parte, destacó que el grupo de empresarios solicitará al gobierno del Estado y al municipal conocer sus planes y estímulos que le darán a las empresas ya establecidas en la laguna. Con imágenes de Karen Buelna, para Meganoticias, Bernardo Miguel.